Hola chicos, buenos días, aquí de nuevo molestándolos ya. Estamos ya haciendo nuestra cuarta cápsula, esperando se encuentren bien, esperando todos estén bien en casita, esperando que estén muy descansaditos ya con su mamá y con su papá en su casita, pues vamos a iniciar el día de hoy, ¿sale? Vamos a iniciar con una bonita canción que se llama El Globito Azul, pero antes vamos a dibujarlo, ¿sale? Este es nuestro globito y ya vieron de qué color es, es de color azul, ¿sale chicos? Y vamos a comenzar con nuestra canción que dice así, hay que inflarlo, hay que amarrarlo, listo. Y dice, mi lindo globito pintado de azul, volando, volando hasta el cielo, llegó por una escalera, yo voy a subir, tomar su colita y traerlo hasta aquí. Muy bien chicos, ¿les gustó la canción del globito? ¿Sí la recuerdan? Esperemos que sí la recuerden chicos, porque esa canción nos gusta mucho a todos, ¿sale? Pues el día de hoy vamos a comenzar chicos, reafirmando nuevamente nuestras clases anteriores, qué es de cómo me siento, qué es lo que estoy haciendo bien, lo que es el afecto. El día de hoy vamos a hacer un juego que es muy divertido, que se llama Vamos a jugar a hacer mímica. ¿Ustedes saben lo que es hacer mímica? Pues les voy a explicar. La mímica es cuando uno no habla, no dice absolutamente nada, solamente realizamos muchos movimientos. Papito y mamita, necesito que en esta actividad me apoyen ustedes a hacer la mímica y que sea muy clara para que sus pequeños lo puedan entender, ¿sale? Vamos a empezar con nuestra primera mímica que es, déjenme pensar, ya sé. ¿Qué estoy haciendo chicos? Adivinaron, estoy durmiendo. Vamos a escribirlos aquí para que no se nos olvide todas las que ya hicimos, ¿sale? Es dormir. Muy bien chicos, ahora vamos con la otra actividad que es... ¿Qué es lo que estoy haciendo chicos? Adivinen, adivinen qué estoy haciendo. Ya sé, ya adivinaron, estoy comiendo. Muy bien chicos, comer. Ahora vamos con la otra, que es... ¿Qué estoy haciendo chicos? Muy bien chicos, me estoy bañando. Bañar, me estoy bañando. Muy bien chicos. Ahora, ¿qué estoy haciendo chicos? ¿Ya se acordaron qué estoy haciendo? Estoy marchando. ¿Y qué creen? Que para esa tengo una bonita canción que dice así, marcha soldado, cabeza de papel. Si no marchas derecho, no llegas al cuartel. ¿La recuerdan chicos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Estoy marchando. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer otra actividad. ¿Qué estoy haciendo chicos? ¿Qué estoy haciendo chicos? ¿Ya vieron lo que estoy haciendo? Estoy muy enojada el día de hoy. Muy bien chicos, enojar, estoy muy enojada. Enojada. ¿Ya vieron chicos? Ustedes lo van a hacer así, con ayuda de mamá y con ayuda de papá. Sí, sí entendieron papita y mamito lo que tienen que hacer con sus peques. Sí, ¿verdad? Bueno chicos, pues esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué les parece si cantamos una canción? ¿Qué se llama? ¿Cuál quieren? A ver, ustedes díganme cuál quieren. ¿Qué canción quieren el día de hoy? Ya sé, vamos a cantarla de Pedro el Conejito. Sale y dice así. Pedro el Conejito tenía una mosca en la nariz. Pedro el Conejito tenía una mosca en la nariz. La espantó, la espantó y la mosca voló. La espantó, la espantó y la mosca voló. Muy bien chicos, un aplauso chicos. Pues por el día de hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana. Esperando se encuentren bien y descansen, ¿sale? Recuerden hacer su tarea en compañía de su familia y no olviden lavarse bien las manos, ¿sale? Nos vemos el día de mañana. Bye chicos. Chau.